Televisión y Movimiento Lunes con L de Lograr Todos Tus Objetivos, Nueva Semana, Nuevo Cambio de Horario y ya estamos en De Buenas. Queda con ustedes Maritza Villegas, Mariana Guzmán, Aurora Alvarado y Jesús González. Muy buenos días. Muy buenos días, señora en casita. Qué gusto que estén iniciando esta semana con nosotros. Acompáñenos a lo largo de esta hora de 10 a 11 de la mañana. Cualquier duda y comentario, por favor, anótenlo aquí en su página de Facebook de Buenas, MBM, para que nos den ahí todos los comentarios. Hoy vamos a tener una gran sección, para que no se la pierdan, de El Etnobotánico. Por ahí va a haber muchísima información para que estén por favor al pendiente. Mariana, ¿qué más tenemos? Buenos días, bienvenidos familia. Hoy nos invita y también el público nos invita a estar con ellos, como de costumbre, iniciando la semana y nosotros los invitamos a que se queden con nosotros. Hoy nos acompaña la maestra Blanca, que nos viene a platicar acerca de la relación de pareja y algunas recomendaciones para mejorarla. Hola, hola, lunes, inicio de semana, empezar esta semana con toda la actitud, muy positivos, muy contentos. Y sobre todo porque más adelante vamos a tener una entrevista especial con un ambulante, que es la gira de documentales. No se lo pierdan, no se muevan de su lugar y sigan nuestra transmisión en vivo. Familia bonita, qué bueno que despiertas con nosotros con la mejor actitud. La verdad es que estamos muy contentos de esta segunda semana de Buenas, estar iniciando con ustedes con la mejor actitud de energía y, por supuesto, el mejor contenido. Tenemos mucho, por supuesto, para todos ustedes allá en casa. Además de muy buenas recomendaciones porque ya viene la gira de documentales, lo decías, Aurora, y nos van a traer pases. Además, también, si tú quieres hacerle alguna consulta a la maestra Blanca, Mariana, lo pueden hacer a los teléfonos también del estudio. Cuéntanos cuáles son. Los invitamos a que estén pendientes de esta transmisión en vivo que vamos a traer a través de la fanpage y a través de la página también de MVM Televisión para que ustedes se enteren y puedan preguntar completamente en vivo. Yo les recuerdo los teléfonos, son el 205-6300, así que pueden reportarse o dejar sus comentarios en las redes sociales. Ya están las redes sociales ardiendo con comentarios. A ver, a ver. Oigan, saludos a Omar Alonso. Sí, Omar. Oye, Marito, qué gusto que nos estés viendo. Muchas gracias por vernos. A Alan, a Eleni. A Óscar Enríquez, al chef también que se conecta con nosotros. Ya se está conectando más gente. Qué emoción. Ya está conectado María García. Daniel, a ver. También a Maximiliano Colín. Hoy cumple 13 años. Me mandaron un mensaje. ¡Felicidades! También para Nancy Sabreda, que va a estar por ahí viéndonos también a lo largo de esta hora. Pues felicidades a los que también cumplen años hoy. No nos mandaron. Es domingo, nadie quiere hacer nada, nadie nos mandó fotografía. Pero bueno, esperemos que hoy en la tarde nos envíen sus fotografías para felicitarlos mañana. Oigan, chicos, ¿cómo les fue con el cambio de horario? ¿Cómo les fue en casa con el cambio de horario? Yo no me quedé de la tarde. Parece como que me quitaron una hora de sueño, ¿no? Despertarse estando tan oscuro es como querer estar durmiendo. Seguir durmiendo, ¿no? Como me tocó el primer turno, yo sí sentí que me venía a oscuras totalmente. No, dije, no, todavía no amanece. Oigan, chicas, y hoy amanecemos también guapísimas gracias a Chic Boutique, que hoy nos tiene estos modelos increíbles que nos encantaron para esta temporada de primavera-verano. Que nos vemos geniales. Muchísimas gracias a Chic Boutique, a ellos los pueden encontrar en la calle 20 de noviembre, número 104, con excelentes precios para que por favor vayan ahí y si les gusta alguno de nuestros modelos, pues lo pueden encontrar ahí. Y además, como ya viene Semana Santa, hay bastantes modelitos de trajes. También. Bye, shorts, blusitas muy ligeras, sobre todo para este calor que está, no bueno, infernal. Los colores de temporada, nos enamoramos. Los invitamos para que asistan a esta tienda y puedan probarse algún modelo de su preferencia. Van a encontrar de todo tipo, diseños, colores y la mejor calidad con Boutique Shake. Por supuesto, saludamos también a la gente que se está conectando. Ya tenemos 24 en vivo. En vivo, ¿eh? Nada más, señora. A los 40, compártanlo, quienes nos ven a través de las redes sociales, compártanlo también en sus redes sociales. A Daniel Oquido, a Giovanni Ortega, a Nilu Suárez, que nos ve desde Veracruz. A Laír, Laír, bueno, Laír ya está como siempre conectado. Andrea Aragón, que nos ve desde Ocotlán. A Belga Andarilla, saludos, dice. Pues muchas gracias a la gente que se está conectando a través de las redes sociales. En la página de internet, mbmtelevisión.com. Si quisieras de pronto venir al programa también a ver cómo se realiza, bueno, pues lo puedes hacer en Belicero Domínguez 1200. Aquí están las instalaciones abiertas para que conozcas el trabajo que hacemos aquí en MBM Televisión. ¿A qué vamos, Mariana? Bueno, pues primero, yo debo decir que te ves muy bien. Muchas gracias, Mariana. Te ves muy bien. El morado, amigo, te va. Sí, justamente decía la chica de Playout, van a entrar de morados. Le digo, sí, de hecho vamos a entrar de morados, pero también voy a venir de morados. Ligeramente. Vamos a ver la cápsula de Armonízate. Vamos a ver esa cápsula y regresamos para seguir comentando. Muy buenos días y seguimos en esta sección de Armonízate. De nuevo nos acompaña la maestra Ileana, que nos va a platicar acerca de esta práctica, acerca de la yoga que ella realiza, que es alineamiento restaurativo. Buenos días, maestra. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, esperando y ansiosa esta clase para que nos comentes acerca de qué es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver, como ya platicamos anteriormente, la práctica de alineamiento restaurativo está enfocado a que trabajemos con nuestra columna vertebral y le ayudemos a restablecerse y a recolocarse en el lugar adecuado. Entonces, nosotros trabajamos con tres pasos. El primer paso es la relajación, el segundo paso es la generación de la fuerza y el tercer paso es el movimiento. Entonces, el primer paso que vamos a hacer ahorita va a ser una posición en donde vamos a relajar una parte de nuestra columna con el apoyo de un auxiliar. La segunda parte va a ser una postura en donde vamos a generar una postura que requiera que se active la fuerza profunda de los músculos que están cerca de la columna y como ya relajamos los músculos superficiales, esos músculos profundos van a poder hacer su trabajo. Y la tercera postura es una postura ya más dinámica, digamos, en donde hacemos uso de esa fuerza para poder sostener una postura un poquito más exigente. Perfecto, pues estamos listos, traemos ropa cómoda, maestra, listas para empezar a hacer esta clase. ¿Le parece si empezamos? Sí, claro que sí. Entonces, nos vamos a acostar en los tapetes y aquí vamos a utilizar este ladrillo. Este ladrillo, si ustedes no tienen un ladrillo de estos en su casa, pueden utilizar unos libros o pueden utilizar un tabique. Nos acostamos boca arriba, rodillas dobladas y pies en el piso. Y entonces ahí vamos a relajar primero nuestra pelvis hacia el piso, sentir que cae pesada hacia el piso. Y ahí activamos el abdomen, levantamos pelvis hacia el techo y vamos a meter ese ladrillo abajo del sacro. El sacro es ese hueso plano que está en la base de la columna y volvemos a bajar pelvis hacia el piso. Descansa, nos podemos quedar aquí unos cinco minutos, por ejemplo. Y vamos a girar ese ladrillo hacia el segundo nivel, que quede justo debajo de tu sacro nuevamente y vuelve a bajar sacro hacia el piso. Y aquí inhalaciones profundas hacia el pecho, que se genere mucho espacio en el pecho. Eso, entonces inhalamos, activamos otra vez nuestro abdomen, suavizamos los glúteos y levantamos pelvis hacia el techo. Retiramos el ladrillo y volvemos a bajar lentamente con nuestra pelvis hacia el piso. Entonces nos vamos a acostar ahora boca abajo, piernas completamente relajadas y la frente hacia las manos. Inhalamos, inhalamos y separamos la frente unos centímetros de las manos. Seguimos mirando hacia el piso. Y ahí podemos empezar a sentir que surge una fuerza en mi espalda inferior. Entonces ahí nosotras estamos sintiendo cómo se va activando nuestra espalda inferior. ¿Sí lo sientes? Sí. Se empieza a activar la espalda inferior. Llevamos brazos hacia atrás, palmas viendo hacia arriba. Y piernas y glúteos siguen completamente relajados. Eso. Inhalamos, miramos hacia el frente. Entonces llevamos nuestras manos al lado de nuestras costillas. Y estiramos nuestros brazos para incorporarnos. Eso. Nos sentamos. Muchísimas gracias, Ileana. Y te vamos a atender definitivamente más adelante en otros espacios para que nos sigas compartiendo de esta técnica que tú practicas. Muchas gracias. Seguimos en De Buenas. Y fíjense que para seguir mejorando nuestra postura sin duda necesitamos muebles que tengan ergonomía, que tengan diseño. Y por eso el fin de semana yo me di una vuelta por la tienda de los chicos de Casa Verde aquí en Pabellón Violetas. En 401 Violetas en la Colonia Reforma. Ahí hay un sinfín de mobiliarios que tienen diseño, que lo hacen con materiales 100% oaxaqueños. Y sobre todo a muy buen precio y con unos colores bien bonitos. Pero también si ustedes no están en la Colonia Reforma y están en el centro, vayan a su tienda que está en Tinoqui Palacios 517, cerca de Callejón Boca del Monte. Ahí es donde podrán encontrar todos estos mobiliarios bastante buenos y sin duda recomendables para tenerlos en el hogar o en la oficina. Si ustedes también están buscando algún cuaderno, agenda o algo que puedan tener, creo, con diseño, lo pueden hacer con sus amigos de Abarrote Diseño. También tienen estas camisas como las que yo porto y otros diseños muy innovadores para que ustedes vayan y compren alguno del que más les gusta. Además también playeras con estampados muy originales que pueden ser de un diseño especial para cada uno de ustedes. Así que ya lo saben, búsquenlo en redes sociales como Abarrotes de Diseño en todas las redes sociales los pueden encontrar. Chicas, ¿a qué vamos ahora? También continúen en nuestras redes sociales de Buenas MVM. Es momento de ir a una pausa, pero ya volvemos con la mejor energía. Quédense con nosotros. De Buenas. Así es, regresamos a De Buenas y no te despegues porque la maestra Blanca está con nosotros. Los problemas de pareja, no te preocupes, aquí te tenemos la solución. Recuerda usar el hashtag 5 años contigo.